Muy buenas gente, aquí estamos en el quinto o sexto capítulo de Remember Me Lo dejamos justo después de robar la memoria en Madame No sé si se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, pero... Vale, estamos donde las celdas de interrogatorio Ok Ok, vean los servidores de memoria Perfecto, pues vamos a los servidores de memoria Ostras, ya hay enemigos más potentes todavía Vale, pues cada vez son enemigos más potentes ¿Qué habrá que hacer? ¿A matarles? What, chaval ¿Para qué le hemos despertado? Vale No, 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 así no se les mata Ahí, eso es, ahora se les da, vale, 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 ya entiendo Ya le hemos quitado la mitad de la vida Eso es Eso es, explotan y les damos Ok Vale, ya está Con el de golpe, está guay eso porque te mata de golpe Con el de golpe, te mata de golpe, vale Eh, chiste malo Oh Dos Mierda, me ha cortado el... Mierda, tío Que asco Vale Ya tenemos tres ataques aprendidos Ole Tres ataques aprendidos Nos faltan dos más Lo que es la rueda de izquierda ahí Así que, bueno, ya en cuanto Entre el capítulo 5 Ya estamos en la mitad del juego Más o menos Y al de ahí pararte Pues ya se haya La introducción hacia el final del juego Vamos allá Muy bien Ahora vendrán más seguro Ya sabías Lo sabía, tío Eh, otro ataque más Mira, hemos aprendido Oxido gradual Convierta a los robots en aliados De manera que atacan... Oh, esto me gusta Cambiado de objetivo Qué bueno, chaval Qué bueno, tío Me encanta Me encanta Me encanta Sí No Que ya el robot no ha... Este... Un poco lava, tío Vale Joder, no le he matado Y no le he matado Y no le he matado Y no le he matado Vale O quizás Dos muertos Vamos a salirnos de aquí Eso es A ver Pesado Cuillón De verdad Qué pesados son Vale Vale, un robot menos Bien Podríamos haber usado otra vez Contra ellos Pero Ya Me tratamos así Ya No va a pasar nada Consejo sin convenciones ¿Ustedes lo sientes bueno? Alcanzar de nuevo Vale, un poco menos Y el último ya Y ya está Vale, pues cuatro ataques aprendiz Joder A estos... Espera ¿Se puede usar contra estos? Eh... Oxido gradual A ver Uh Sí, sí Esto me gusta Esto me gusta Bien, señor Bien, bien, bien Me gusta que los robots Estén conmigo Y ya está O cómo A ver Ahí se destruye Vale Ok, voy a quitar el escudo a estos A ver No, te falta... No, esto no Vale, un escudo menos Y vamos a poner otro escudo En cuanto se le recargue Ah, son dos... Ah, no, es un robot más Vale Vale, ya está Ya no hay escudos ¡Ostras! Me lo tomo vida Vale Espera, espera Uh Vale, ahora tenemos un poco más Uh No Vale Joder Vale, vale Vale Mierda Me ando por detrás Vale Vale Hemos la onda, creo Vale No No Me han quitado la concentración Qué cabrón es, tío Malditos cabritos Lo tenía ya el combate ya hecho, tío Vale Vale Joder Es que no te dejan... No Vale, 34 segundos Vale Vale 20 segundos 4 Vale Ahora sí Óxido gradual contra ese Vale Ya está Ya está muerto Están muertos Otro menos Puedes darle a este, si quieres Ahí dale Bien Bien Y ahora suicídate Así me gusta Muy bien Ya está A ver Vamos a abrir esto A ver qué es esto Vale, es el mismo camino Remembrano Vale Ajá Sí, madame Ponme con Olga Sedoba En una línea segura Tengo un trabajo Para ella Vale Aquí está Así Intermembrano Eso es Vale Sincronizar Rápido Ahí Vale Sincronizamos Vale Vale Ojo a vizor ¿Qué pasa? Ah Hija puta Vale La única persona Que puede jugar aquí Con recuerdos Soy yo Abrimos la puerta Muy bien Uh, esto tiene Pinta de combate Vamos Ah, no Remembrano Administración Esto no sé por qué Lo recuerdo De bastante más adelante En el juego O sea Cuando subimos en ascensor What? Ah, claro Hay como Vale Un nuevo combo disponible Un nuevo combo disponible ¿Dónde hay un combo disponible? Yo no veo Ni un combo disponible Qué cabrona Es que puedo jugar Con los recuerdos Tío Vale Como menos ¿Hay algún escudo más? Sí, aquí Vale Ahí, ya está Ya no hay más escudos Vale Pero si Si está jugando Con tus recuerdos O sea Es un poco tontería Este combate Porque estarías Sola O sea Son tus recuerdos Es tu imaginación Vamos a decirlo De alguna forma ¿No? Vamos Vale Muy facilito Estos son más facilitos Que los demás A todas las cosas Vale ¿Desde cuándo una remembrana Ha resultado hostil? Edge Algo extraño Está ocurriendo aquí Edge no va a poder ayudarte Querida El juego ha empezado Y ahora es mi turno Vale Vamos para arriba Es su turno Kneeling, kneeling Mi fierecilla indomable Has vuelto A mí Qué honor Pareces disgustada Querida Dejémonos Un poco así Sube Me estoy esperando Ok Ahora subo Copias de recuerdos De presos Nilo ¿Me echaste de menos? No está mal Una remembrana Cerrada Sabía que lo ibas a apreciar He venido a recuperar mi memoria Todo está aquí Solo tienes que buscar Tus jueguecitos no me asustan Madame En su momento Pequeña En su momento Acuérdate de disparar Focos Bueno Spamer Vale Perfecto Son consejos Vale Pues hemos llegado ahí A donde está Dentro de De la memoria De los Presos Vale Les roban la memoria Meten como ahí En unos discos duros O algo así Y ahora Los guardan ahí Y los utilizan Pues para lo que quieren Utilizan a los tíos Para ser sus esclavos Por una Por un lado Y luego Para la información Por otro Salen ganando Por todos sitios Ellos Todos los demás No pero ellos Vale Me morrí Me morrí Ok Saltamos Oh Tengo un juego Nuevo Especial Solo para ti Te apetece Una lección Particular Vale Vale Tengo que luchar Contra madame Es verdad Deberías Quedarte Para siempre Tengo que vencer A estos Es que tenías que hacer Algo con ella Si no recuerdo No recuerdo Que tenías que hacer No recuerdo O que tenía que hacer Qué No recuerdo No recuerdo En este momento que A darüber No recuerdo Que tenía que hacer ¡S ! Vale ¿A qué cosa quieres jugar? ¿A que haya más de una? Vale, esto Creo que con este A ver, un momento Oh yeah, chaval A la primera, chaval, estoy hecho un crack, eh Vale No puedes derrotarme Hay que usar todos los poderes, me parece, o algo así Corre, querida, corre Eh, 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 eh ¿Qué hago yo? Espera No, no sé qué hacer Ah, vale Cargamos la concentración, todas estas cosas Con estos bichos Y le damos otra vez a lo mismo Vale Vale Dos Ok No Vale Pasamos esto Creo que, a ver si se puede usar ahora Sí Vale Vale, supongo que con esto terminamos el capítulo 4 ya El combate ya es bastante final Ja, 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 ja Wow Wow, 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 wow Vale, lo mismo otra vez Creo que sí Esperar un par de minutos Para poder hacer ataque Puedo recargar la concentración Pegando también Y tal No intentes no desear adorarme Voy a hacer una cosa Voy a cambiar los combos un momento Para Para lo que quiero Y lo que quiero es A ver Esto Sí Vamos a usar esto Y vamos a meterlo Por ejemplo Ahí No No Es un momento Aquí Este Sí Eso es Y ahora quiero El triángulo Eso es Vamos a elegir este El triángulo Sí Vale Entonces Triángulo cuadrado Triángulo cuadrado Vale Esto debe Triángulo No hay más triángulo ¿No? No Vale Espera Vamos a meter Sí Vamos a meter un triángulo Un momento Este triángulo Vamos a meterlo En un momento Aquí Eso sí Vamos a hacer este ataque Con este ataque ya Tendríamos que estar Todo el rato cargando A saco De A ver Triángulo cuadrado Triángulo cuadrado Guau Ahí ahí Nos hemos quitado Unos cuartos minutos De golpe No me cogerás No me cogerás tan fácilmente Guau Ya está Ya está Sí Es que Es lo mejor Vale Vale Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar el otro Para Para este momento Este dejamos así Un triángulo Metemos aquí Eso es De fuerza Y vamos a meter En el cuadrado aquí Eso es De puño Eso es Así Ese es el de fuerza Guau Perfecto 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 Vale Esperamos Guau Esperamos un poquito Tranquilamente Tranquilamente Eso es No eres capa ¿Verdad? Vale Vale Pues cojonudo Ahora vendrán los enemigos Y haremos lo mismo que antes Vale Es que 46-29 Chavales Que nos ha quitado En ese día tiempo Vale Pues ya estamos A 10 segundos Vale 8 segundos Vale Ya está Usamos el ataque Y volvemos a accedernos Ahí está Cuidado Vale Ya está Hemos quitado La primera barra La primera barra Ya está Tu resistencia Me emociona Oh Te emociono Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale 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 Es la última ¿No? Eres mía Mierda Cabrona Se da cabrona Me cago Vale 114 segundos Tal, tal, tal Todo deshacido Vale La concentración ya está llena A ver Tengo que encontrarla ahora Sí No sé Ninguno la ha encontrado Pero bueno La ha encontrado Y le ha quitado bastante Vale Le ha quitado bastante vida Bastante vida Vale ¿Dónde está la tía? La tía, la tía, la tía Vale A ver si tenemos suerte Vale No hemos tenido suerte No Mierda Se puede usar también Los otros sentidos Pero bueno Le pido A ver un momento ¿Dónde está la tía? Ahí está No Ok Ay, que te quita vida Cada Cada uno de esos Te quita vida No sabía, tío O sea, te juro O sea, no tenía ni idea Pensaba que no te quitaba vida Estaba probando A ver si Vale, vale, vale Bueno, la primera vez Tengo que hacer No tengo el poder Vale, pues ya hemos encontrado No está mal Lo hemos encontrado Venga, vamos Ahora todos los soldados Recuperamos un poco de vida Y ya está No pasa nada Tan 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 Vale Ya está Hemos recuperado la vida Ando un poco más Dos Vale, ya está Vida a tope Ok Y volvemos a hacer lo mismo A probar suerte No Vale Vale Bueno, hemos encontrado suerte Y no ha habido suerte Recuperamos un poco de vida Vale Ya tenemos toda vida A ver en cuanto salga No Que asco Que me cambie de Tiro a esa Vale Vale Y ahora cuando salgan Eso es Se hace esto Vale No puedes hacérmelo Como te atreves Es obsceno Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Vale Llamada otra vez Que bueno Debo Venga Recuperamos un poco de vida Vale Y lo mismo Para el otro Eh, ¿cómo era el otro? No, eh, triángulo Vale Joder La otra Es que no me dejan hacer nada Esta vez Deberías quedarte Para siempre Vale Ya está Ya tenemos el Llamamos Y lo mismo Aquí Vale Es la de atrás, ¿no? Ahí Vale Es que cada vez son más Será casi imposible Adivinarlo sin Vale Terminar Toma, chaval Que buena, chaval Mierda Que no veía la X, tío No veía la X, tío O sea, no No me jodas, tío Es que se veía súper mala X No me jodas, tío Vale 13 segundos Ya está Le podemos dispararle Y hacemos Esto Vale Aquí está Joder De verdad Que rabia, eh Mucha rabia, tío Que no se veía la X Apenas se ve O sea Hay tantas cosas en pantalla, tío Tan coloridas Que no se nota No se nota Vale Qué culo Estábamos ahí cayendo A ver La X ahora Ahí, joder Es que está Ok Ok Lo hemos vencido Puedes usar el spammer y el young bolt contra thorn Vale Siguiente consejo A ver Cuando aparezca el aviso de ataque encima de un enemigo Acercando Pulse X Para saltar Bueno, no sé Son básicos Si quieres volver a leer un tutorial Así Muy básicos A ver qué pasa ahora Vale Nos hemos vencido, tío Sobrecargar Se acabó Señora Madame Ya hemos terminado con ella Eh, mueve dispositivos Ahí está Ah, sí Es verdad Para mover Esto está guapo Vale Los servidores de reclusión de memoria Vale ¿Qué tal? Perfecto Mantengo horizontalmente, ¿qué? Ah, vale Vale Vamos a llevarlos al otro lado Ahí Vale, ya está, ¿no? Ajá Vale Va para allá Eso es Pues vamos a hacer esto Espera un momento No Espera Vale Eso es Y esto pasamos por aquí Muy bien Hasta aquí de nuevo, ¿no? Vale Vale Librear los recuerdos prisioneros Muy bien Y ya está Protocolos de detención memorial desactivados Sincronizando soporte con medios originales Sincronizando soporte con medios originales Sincronizando soporte con medios originales Temporalmente, ¿sincronizando soporte con medios originales? Temporalmente, ¿sincronizando soporte con medios originales? Temporalmente, ¿sincronizando su nueva libertad con un deseo inmediato de acción? Finalmente, convicciones enterradas Refusadas por el cautiverio Surgen de la confusión y reflejan su humanidad Nada puede detener a nuestros camaradas ¿Dónde están mis recuerdos? No siento nada Tranquila Si algo funciona aquí Son sus copias de seguridad Tu turno llegará La han trabado ahí Es solo una restauración por diez Sigue viendo puntos ciegos No puedo sentir Sí, esto lo es todo Algo va bien Pide que para Hacete seguir No me vuelves a otro plan Oh, oh, oh Oh, Dios Mi crimen No recuerdo Yo me maté ¿Qué pasa? Madre mía, chaval Se ha quedado atontada, ¿eh? Señor, la ceremonia empezará muy pronto Ahora... Ah, este sí recuerdo, sí Lo sé, lo sé Espérame un minuto A este sí le recuerdo Llamando a Alexia Ahora no estoy Por favor Deje un mensaje Alexia, maldición Llámame Todo París Verá la ceremonia de nombramiento No puedes dejarme tirado Te necesito aquí Mensaje grabado Zorra egoísta Eso no está grabado, ¿eh? Vale Nos metemos ahí en su coco La ruptura Vale Tenemos que reconstruir otra vez el recuerdo, creo Zorra egoísta Te di mucho más de lo que recibí, Frank Mis mejores años Chorradas Acabarás con mi carrera antes de que empiece ¿Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos, Frank Despierta Ya no voy a fingir nunca más Alex Ni se te ocurra irte Sí Haz que por no mate a Alexia Eso es Vale Vamos a ir para atrás Vamos a ir a saco para atrás Ahí, límite de memoria Empezamos a avanzar Hasta que encontramos un fallo Memórico A ver La pistola es la primera Espera Tirar Botella tirar No Trofeo Vamos a tirar el trofeo A ver Yo qué sé A ver si cambia algo GPS de maletín Sabotear No, espera No, el trofeo no ha servido para nada No ha servido para nada Que se caiga el trofeo Con lo que vamos a ir Espera, vamos a ir para atrás Ahí Y voy a tirar la botella A ver si Si hay algún cambio con la botella Ahí no Un poco más atrás Ahí Vamos a tirar la botella Vale, así No No tiene que tirar la pistola Seguro del arma Vale, vamos a quitar el seguro del arma Eso es Y Rebobinar ¿Qué ha pasado? What? Ah, no Que se ha disparado a él Muy bien No, vamos a quitar el seguro del arma Eso es Vale Nada, seguro del arma Dejamos igual Eso es Vamos a cambiar el GPS del Del maletín Sabotear A ver, para que se quede quieto Ahora Cambiamos el seguro del arma Eso es Ahora sí Para que el muy imbécil No se dispare al mismo Mesilla Hay dos Volcar Gigarrillo Retirar Mesilla No creo que haga nada Pero bueno Madre mía Venga, hasta el principio Madre mía El tío es muy imbécil, eh No, espera un momento Espera un momento Si no tocamos nada aquí No, también Qué imbécil es el tío O sea, es que se muere de todas en todas La maleta La botella Bla, 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 bla Vale Luego Voy a Voy a echar el trofeo La botella no es Voy a echar el trofeo Vale Ahí No Ahí Echamos el trofeo Bien Seguimos para adelante Ta, ta, ta El GPS Sí Eso es GPS del maletín Para que se quede quieto Vale Espera, no Un poco más atrás La pistola La pistola La pistola La pistola Ahí Seguro del arma Quitamos el seguro del arma Eso es A ver, no voy a tocar nada más No La mesilla A ver, movemos la mesilla No creo que pase nada con la mesilla No No pasa nada con la mesilla Vamos a rebobinar la mesilla El cigarrillo Vamos a volcar el cigarrillo ¿Y qué se agacha por el cigarrillo? Pues no sé, tío No sé No sé qué hacer O sea El trofeo no va a haber lío para nada Si hemos activado todo lo que hemos podido ¿No? Creo Joder Está jodida la cosa Madre mía Vale Es que no sé Esto Es que no sé si esto hay que hacerlo en realidad Vamos a dejar el GPS en maletín El seguro del arma hay que quitarlo seguro No, tío Espera un momento Vamos a tirar la botella al principio del todo Vamos a tirar la botella Que antes se ha tropezado con la botella Pues igual si movemos la mesilla En vez de tirar el cigarrillo Ya no se tropieza Puede ser, ¿eh? Puede ser Vale Ahí No Ahí Vamos a tirar la botella Me voy a reírgar a tirar la botella Vale Si, esto lo pasamos De la maleta también vamos a pasar A ver El arma Hay que quitar el seguro del arma Espera, hemos Si, el arma Eso es Aquí Vamos a mover Vamos a mover la mesilla En vez de tirar el cigarrillo No te tropieces Eres imbécil Si Pues va a ser que si, ¿eh? Va a ser que ha quitado el seguro Bien Señor, venimos a escoltarle al palacio de justicia Ya no podemos retrasar más Bastardos No me encerraréis por esto Fue un accidente No os daré ese placer Se ha suicidado Lo siento, Alex Lo siento mucho Se ha suicidado Simplemente lo que hemos hecho Es cambiar la memoria Entonces Tenía diferentes recuerdos Y se ha suicidado El corazón de una madre De un avión profundo En el cuyo fondo Siempre encontrarás Perdón No siempre Según la madre también El asalto a la Bastilla Acabó con más decepción Y lagunas emocionales Sí Madame ya no está al mando Pero mi pasado Me sigue eludiendo Sin mis recuerdos Mi única opción Es seguir las instrucciones De Edge Con total convicción Y a pesar de las atrocidades Que he visto en esa presión Y que me ganaron Para la causa errorista Recuperar el recuerdo De mi crimen Me atormenta el alma Empujé a un hombre Al suicidio ¿Qué más he hecho? ¿Peor? Edge solo ve motivos Para celebrar Los camaradas liberados Han recordado su credo Y han vuelto a reemprender La lucha contra la tecnología Sensen Y ahora quiere atacar El centro del proyecto De reconversión Y acabar con Memorize Para siempre Su plan Ir a por la veja reina Estela Cartier Wells Presidenta de Memorize Debo remezclar Su visión del mundo Y ablandar Su corazón Y me pregunto A mí misma ¿Ganar la batalla Y perder mi alma ¿Vale la pena? ¿Puede justificar Un crimen ¿Otro crimen? Puede ser La antigua Nílin Parecía tener la respuesta Pero esta Nílin No tiene la menor idea Vale Pues episodio 5 Ya empezamos un nuevo episodio Vamos a dejarlo aquí A ver Vale Bueno Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Voy a dejar a ver si hay alguna cinemática ahora Siempre dejo A ver si hay alguna cinemática al principio Porque si no No voy a grabarlo Vamos a ver Vamos a ver Cinemática ¿Entra ya? No entra Vamos a entrar Que Dios Venga Ahí Ahora entra Distrito de Saint-Saint-Bichet Mucha Restaurante Los Vas a infiltrarte en la sede de Memorize Encuentra esa zorra de destila Y acaba con el proyecto reconversión Aplasta sus creencias Debemos impedir Que cree un ejército de Libers Vale Pues vamos a dejarlo aquí Pues nada Nos vemos en el siguiente Si podéis votar Ya os he dicho Pues agradecería muchísimo Y nos vemos en el siguiente Adiós